Un gran saludo y un gran abrazo a todas las amigas, amigos de nuestra región, de nuestras comunas. Hoy día, mañana y pasado mañana, que conmemoramos nuestras fiestas patrias. Que tengamos lindos días de festejo. Chile se lo merece. Cada familia en su corazón siente lo que significa la independencia y la libertad que nuestros patriotas conquistaron hace ya más de 200 años atrás. Un gran abrazo y que lo disfrutemos todos juntos. Bailemos mucha cueca en mucha paz, en mucha armonía.